Sabores de casa Sabores de casa Otros de brazo, quimitos de manzana y canela Los ingredientes que vamos a utilizar son para 8 rollitos 1 lámina de masa de empanada 2 manzanas de bolde 35 gramos de azúcar 2 cucharitas de postre de canela molida 2 cucharitas de postre de esencia de vainilla El zumo de un limón Un huevo Mantequilla para untar los moldes Mantequilla para untar los moldes Tanteamos un cazo, 250 ml de agua 20 kg de azúcar El zumo de limón Y la vainilla Mantequilla para untar los moldes Tanteamos un cazo, 250 ml de agua 20 kg de azúcar El zumo de limón Y la vainilla Mientras, pelaremos las manzanas Y cortaremos la pulpa en trocitos A continuación, agregaremos la manzana Y coceremos 15 minutos a fuego lento Escribiremos Y dejaremos enfriar Seguidamente, extranjaremos la masa Y repartiremos la manzana Dejando a vivir los márgenes más largos Extuvaremos con la canela Y la azúcar restante Que habríamos necesitado previamente Y enrollaremos la masa con cuidado ¡Gracias! 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 Posteriormente, cortaremos la masa En porciones de unos 3 cm de ancho Y las colocaremos en las toneras O moldes para magnavena Previamente engrasados Pincelaremos con el huevo batido Y meteremos en el horno Precalentado a 30 grados Durante 35 a 40 minutos Dejaremos enfriar Buen provecho ¡Gracias! Buen provecho Buen provecho Buen provecho Gracias.